qué es eso que viene atrás de mí que es esa cosa que viene atrás de mí qué es estudio micro y bueno estamos creo que ya sabes a qué va esto el plan es sobrevivir la primera noche hacer lo que sea que voy a aparecer en este vídeo y no te voy a mentir chamo este asustado y te o todo todo tranquilo estamos tranquilos que ya estoy aquí y a mí no me va a pasar nada yo voy a sobrevivir esta noche pero gente vamos a agarrar madera porque la madera es lo primordial lo primordial de micrón vamos a agarrar toda la manera posible porque vamos a hacer un hacha y un pico y una espada y la espada es para protegerlo para que sea lo que sea que no vaya a aparecer porque eso es mentira por lo menos me tengo que defender bueno chamos rapidito hacer las cosas vamos a hacer rapidito esto vamos a agarrar toda la madera posible vamos a hacer rapidito que una mesa de crafteo pim pim pum pam pim y vamos a ponerla aquí que vamos a hacer ahora chamo vamos a hacer rapidito palitos y vamos a hacernos un hacha un pico y una espada y bueno chamo vamos a matar a todos los animales posibles porque cuando me dé hambre voy a poder correr y si algo me llega a perseguir y no puedo correr me jodí bueno mi gente creo que es suficiente comida como para sobrevivir la primera noche bien mi gente a lo que tenemos que hacer es encontrar por lo menos una mina bien mi gente acabo de contar el carbón si me muero por un creeper de pana que yo renuncio al maicra explota de creación explota pues no pasa nada todo bien bien voy a tapar esto voy a tapar lo fino fin listo podemos continuar agarrando nuestro carbón tranquilamente vamos a agarrar suficiente carbón y suficiente piedra para poder hacer nuestro horno porque al parecer ven que mi personaje ya se está muriendo de hambre y no puedo correr creo que este carbón que acabo de agarrar es suficiente para poder cocinar y hacerme algunas antorchas y mi gente me tiene dado cuenta que ya se está haciendo de noche mira donde está el sol mira donde está bajando y ya por aquí ya se va a ver la luna llegando bueno mi gente emociona rapidito aquí el horno rapidito para cocinar nuestra la comida porque aparece no puedo correr porque tengo hambre ya se está haciendo de noche se viene se viene el terror chamo se viene el terror hay que se me olvidó hacer hacerme una casa estamos como es posible que yo no me hice una casa esto es lo primero que hay que hacer es que la verdad yo estoy loco la verdad bueno estamos comemos aquí rapidito comemos nos llenamos nos llenamos la vida y estamos listos para sobrevivir bueno mi pana que es lo que hemos hecho hoy hay chamo que pasó hay chamo que pasó hay chamo que pasó que me acabo de dar cuenta de algo que la verdad yo creo que yo creo que voy a renunciar creo que voy a dejar de jugar este juego no puedo ver de noche o sea miren apagó la apagó la interna ya no veo nada puedo poner la torcha increíble chamo esto está difícil sea lo que sea que vaya a aparecer ya fuera me va a sorprender porque no lo voy a poder ver por eso que ahorita se apagó lo que estaba alumbrando ahorita era era el horno y se apagó el horno y dejó de verse las cosas me asusté bueno miente esto lo que yo tengo hasta ahora tengo esta hacha la espada para defenderme y comida eso es lo que tengo hasta ahora vamos a llevar a nuestro horno y nuestra mesita de crasteo aunque por lo por el momento aunque por el momento no me he encontrado chamo nada terrorífico o sea lo que he visto nada terrorífico ay dios mío eso esto es lo único terrorífico que he visto hoy dios ay dios chamo me asusté bueno si vi algo terrorífico un zombi pequeño por el momento no habito nada extraño vamos a caminar por aquí tranquilamente echamos todo bien yo me lo que es eso yo me lo que es eso ay dios ay dios ay dios ay dios ay y ya ya que era eso dios mío dios mío y no 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 que era eso chamo c판 ahí que no está de mí siga atrás de mí siguiente a terni sino que otra de uno quito encima, allá veo luz ¿qué será eso que hay por allá? debe ser lava, debe ser lava, tiene que ser lava ¿qué más va a hacer? es que lo escucho, escucho sus pasos escucho los pasos del desgraciado ese ¿ya? ¡ay, Dios mío, la araña! desgraciado, por aquí no te estoy aquí con un enfrentamiento de un de un, si me matas tú, si me matas tú te juro, si me matas tú araña, si me matas tú seguro que dejo de jugar Minecraft por el resto de mi vida ¡no, no! es que si me matas la araña, chamo, es que dejo de jugar Minecraft, por aquí ¡ay, Dios mío, me asustó el zombie! me asustó el zombie ahí, agarramos la antorcha nuevamente nos la ponemos en la mano en teoría, ¿qué acabamos de ver? ¿qué fue lo que me estaba persiguiendo? no sé, era el demonio es que en realidad, o sea, chamo, estoy tranquilito y de repente me apareció esa vaina, o sea, una vaina loca bueno, por lo menos ¡Dios mío, ¿qué es eso? 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 me va a matar, me va a matar ¿qué es eso que viene detrás de mí? ¿qué es esa cosa que viene detrás de mí? ¿qué es esa cosa que viene detrás de mí? chamo, voy para luz voy para luz ¿qué es eso, Dios mío? pero es que no no para, no para, no para para el agua, para el agua creo que para el agua lo puedo detener para el agua ¡sí, para el agua! ¡Dios mío! ¿por qué me regreso, Dios mío? ¡lárgate, lárgate! ¡vamos, vamos, vamos, vamos! aquí quería ver cómo era quería ver qué era eso ya no quería seguir avanzando es que tengo miedo de que me llegue a aparecer otra cosa ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío, me asusté! ¡ay, Dios mío, me asusté! son ovejas son ovejas tranquilo tranquilo ¡ay, Dios mío! ¿cuándo va a amanecer? ¿cuándo va a ser el día que va a amanecer? ¿qué es eso? no, ya, ya, no sé ¡Dios mío, qué es eso! eso, esa vena me mata de un coñazo esa vena me va a matar de un golpe de un golpe me mata bien creo que lo perdí bien, creo que lo perdí todo bien, todo fino ¡ay, Dios mío, ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso no es un zombie eso no es un zombie eso no es un zombie corre ¡corre! 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 comemos vamos a comer porque como podrán ver no puedo seguir corriendo porque el personaje venga, deje la andorcha aquí gente, y vean que en ningún momento me he refugiado en una casa en una vaina de esa ni nada de eso no me he refugiado todo toda la partida me la pasé afuera sobreviviendo a lo que sea ¡Dios mío, ¿qué es eso? ¿qué es eso? no, esa era me va a matar esa era me va a matar ¡Dios mío, mío, rápido que va! no, listo me morí intenté sobrevivir a lo que sea pero no está muy difícil, chamo está muy difícil y bueno, chamo intenté sobrevivir pero es que la verdad está muy difícil cada paso que seguía me salió un monstruo diferente un monstruo diferente y no sé qué pasaba no sé qué tal ¡Dios mío! ¿qué es esa vaina? ¿qué es esa vaina? ¿qué es esa vaina? ¡No vale! ¡Bueno!